¡Universitario! ¡Con la juego que ganamos! ¡Por eso alentamos! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy una vez más! ¡Hoy es que solo sirve ganar! ¡Cada partida es una final! ¡Somos universitarios! ¡Con la juego que ganamos! ¡Por eso alentamos! ¡Más campeones! ¡Que hay que ganar! ¡Más campeones! ¡Volveremos! 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 ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos! 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 ¡Vol Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Volveremos, volveremos, volveremos. Volveremos, 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 volveremos. 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 Volveremos, volveremos.